La Junta Electoral de Zona ha urgido a todos los partidos políticos a que retiren la cartelería de las elecciones del pasado 28 de mayo, entre otras cosas porque ya han pasado y porque hay que dejar sitio para las siguientes, que serán las del 23 de julio. El que la autoridad electoral tenga que recordar lo obvio demuestra el poco compromiso con el aseo urbano por parte de los concurrentes a los comicios. Es como si los padres tienen que recordar permanentemente a los niños que se laven las manos y los dientes. Decenas de calles están emborronadas por los carteles electorales y eso siempre deja sensación de descuido y que poco pueden hacer por el cuidado de los espacios públicos desde el gobierno, los partidos que aspirando a él dejan todo perdido. Pero esto en Ourense es normal, al menos en la ciudad del casco histórico está sucio, se cae a cachos, lleno de cartelería ilegal y sin embargo nada de eso ha pasado factura electoral en las pasadas municipales del 28 de mayo. Hace tiempo ya que a la ciudad no le importa vivir entre guarretes.